¿Qué es Continuous Surge Distribution? Continuous Surge Distribution Continuous Surge Distribution Continuous Surge Distribution Uniformly distributed Uniformly distributed Uniformly distributed Continuous Surge Distribution Continuous Surge Distribution Uniformly distributed Continuous Surge Distribution ¿Qué es Continuous Surge Distribution? ¿Qué es Continuous Surge Distribution ¿Qué es Continuous Surge Distribution So, Even So� We can talk about Quantities Uniformly distributed One is Quantities Quantities Uniformlyological Uniformly convergated Economic Uniformly 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 Entonces, si la serie se distribuyen e un fas por la serie en ese modo. Si la serie se distribuí en un gas bajo lauviamare, y si acumulamos a hacerlo bien connuulars y deo connu Ahora sella mencionando. Entonces, dirijo en donde se distribuí. uniformity in a region at a continuous manner such a arrangement such type of distribution of search is known as continuous search distribution suppose e continuous search distribution to a meeting that have not consider suppose at all conductor search in uniformly distributed a concert uniformity distributed by at a cube or by at a definite dimensional at a знаете color color it is uniformity distributedوتho hai continuous search distribution to a minute tin data and positivity linear search distribution surface search distribution and volume search distribution to a clear point in the whole corner meansאש sleepy arbitrary shape i e parts considered Es decir que lo escribí hace un dato que ya se puede escribir. ¿Qué es lo que habéis con Ándaos? Y como puede ser, los leos se distribuyen… presentes otros que el tema es un pequeño el nombre para la calidad será knowira que dia a nivel de la calidad ¿APPién sea la manera que viene? Realmente a nivel de la calidadized Siättese, la manera al tenemos el desarrollo si quiera81ulщее que existe el valor 而 Qought DQ search en DQ dg Y va a need y distribución Dq2 Es decir, DQ search en C DQ search en E point en C A P point en C Qought search en C force apply Y force en C VecЫH This is a search body This is a search body Y to 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 a search body Make force en again Y force en again ¿Qué es lo que hacemos? 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 y nosotamos, vamos a ver el cambio de la misma. Dijos que somos el conductor, puedes ver el conductor. en igual a la vayas por si te puse que es que es que la vayas ya charskini abu distribuirse Etan de la parte de la parte del Pero la DQ, es igual a DQ. DQ divided by DL good again a person to science animal DQ human natural say DL actor linear sustención like you know what DQ by DL yes it means here DQ charges are distributed in length element DL DL length element that's small portion DL length element conductor all the length 1 meter 1 meter mean 100 centimeter 1,000 millimeter 1,000 millimeter 1 meter of 1,000 coulomb search 1 meter mean 1000 millimeter 1 millimeter 1 coulomb search that is uniformly distributed that is 1 millimeter to search to DQ and that is 1 millimeter to search to DL here DQ charges are distributed in length element DL okay it is a DQ such person to car and a DQ person to car and a kid brother D and we are still short and a point size considered on DQ the Tau pot ki man force applied to it Tau pot force ki man applied to it the force the force acting on point size the force acting on point size the force acting on point size the force Q naught by length element DL is kye manning this DF vector equal to DF vector equal to Df vector equal to Df also on point size DQ into Q naught Areg de R² R KM vector formalmente D A vector igual a 1 x 4 x 1 DQ into Q N DEVALUED BY R​ R KM ¿Tichthyayas na? ¿Goed it again? DQ me lo he kia kok DQ me lo he yield lambda DL So this is equal to 1 x 4 x Epsilon NG Lambda DL Ya pasa d sur DQ equal lambda DL into q naught by r square into r k this is the air ha yato mi small part of the carnail yato small part of the carnail yato force yato mi que conductor alo length of the carnail consideraqo therefore total force total force acting on q naught by the conductor ki ma nho yato mi pa silo yag jas intriket ko iri leho hana total force this is f is equal to indication of df equal to ki ma nho yag dq by r square by hile loja 4 by r square dq q naught divided by 4 pi epsilon naught indication of lambda dl divided by r square into r k so this is force hana dq by oh sorry q naught by proportion by hello libo indication of lambda dl divided by r square into r k vector similarly similarly electric field at that point k part of electric field ok this e equal to kia si e1 a f by q naught this f by q naught equal to kima nho 1 by 4 pi epsilon integration of lambda dl divided by r square into r k electric field ok electric field at that point e equal to f by q naught 1 by 4 pi epsilon naught lambda dl by r square into r k cool so this is the expression of electric field and this is the expression of force but a expression bila monot kira kiki kolo this is important point bila kiki lambda dl yadali tuha unit kude linear sustencha unit kiki lambda dq by dl sajda unit coulomb length coulomb per meter coulomb per meter thik hai si e to monot re kira small part apply half force to kira e to monot re kira small part length element kima force apply kira he to and gute conductor allah apply force to say length element conductor allah small part to force conductor alah gute part to apply half force to and gute conductor allah force to hong hong khe point conductor alah electric field kim hong 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 so this is electric field ¿Estamos incorrectos? Bueno aquí tenemos la línea sobre laboral entonces la línea dosas estarificadas eso es el aula que se llama el vertical, los trabajos no nuestro 1 y 2 pasamos con los experimentos a veces lo nuestro 무서 zacierto, claro hecho ahora esta versión del par вал y esto Al final del segmento es el agua La fila. Interpre ac даже es el agua el este otro Officer, es que no dudes lo busher Y mismo si hay algún plano, Jay続 que productor distribuyo, no dudes lo busher La siguiente manera es que los servicios son sonarados y sonarados, que los sistemas sonarados y sonarados. App fehlt un mismo tiempo. Así que punto es un tiempo… Esto muestra una persona Bue�� de un común distribuidor Hasta que tengo una área de la fuerza ¿UN해야 sobreerto? ¿es un tema Lawrence veras? Es que tenga cuidado, que sea el siente si ese. ¿Crees hoy? Si fue el madera. ¿Has visto? ¿Eso la madera? ¿Es una superficie? ¿A la superficie de una superficie? ¿Eso tiene una superficie de una superficie? ¿Eso tiene una superficie de una superficie? Si se trabaja en una superficie ¿Eso tiene una superficie? Es el segundo punto del muy importante. ¿Dele tiene una superficie? ¿Eso, es el interior de la superficie? ¿Qué es el interior de la superficie? en este control la con se se al y tan y de dq by ds y dq surges are distributed in a surface element ds so total force y part to karen a kini force to karen a dq element to karen a force to karen a force acting the force acting on q naught by the surface search element that is search element ds y is search element that is the surface search element that is the force to karen a df equal to one by pro by epsilon naught dq into q naught by r prime into r prime so this df equal to one by pro by epsilon naught sigma ds into q naught by r square into r prime Entonces, ¿cómo buscan total force? ¿Cómo se intenta todo el uso de esta forma? ¿Total force acting on Q naught? ¿Cómo se intenta Q naught? Se intenta de una forma de una forma de la forma de la inteligencia de S2. Entonces, ¿es fácil de la parte de Esta selbst facility? Bueno, porque aquí la parte de esta forma, además de esta forma. ¿No? Si esta en cuanto a la función, ¿viste la función de la función? y la es la que los elementos considerate que la que el elemento tiene la volumen search density la volumen search distribution la volumen search density las sigmas ya que el roe te volumen search a visto y el resto de la volumen se ha quedado en la volumen bueno, ahora vamos a ver si lo hago, luego vamos a ver si lo hago surface search distribution hold the island next volume size distribution next volume search distribution next topic to volume search distribution surface volume search distribution in this type of distribution size are uniformly distributed in a cube in a cube or 3d plan 3d plan body of the surface of the cube volume search density volume search density in a small portion of the life y ahora y ahora es un poco y ahora a veces que no sé y 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 ya el azitopito hit position next time we are here application of Gauss theorem due to conductor surface and spherical body consider thank you